Salí de Colombia para cruzar la frontera de Ecuador. Conocí una espectacular laguna y de ahí me fui a la mitad del mundo a conocer el reloj solar más exacto. Ahora me dirigiré a la capital de Ecuador, Quito, y conoceré los lugares más bonitos de la ciudad. Luego emprenderé el viaje a un lugar de ensueño a 5.000 metros de altura. Acompáñame hasta el final del video, porque me ocurrió algo inesperado. Bueno, ahorita estoy tomando camino a Quito, la capital de este país. Me han dicho que el centro de esta ciudad está muy bonito. Me recomendaron mucho la plaza principal, así que vamos a tener que ir a conocerla. Allí en Quito está Mauricio, mi compa de Colombia. Ya está en el hostal y, bueno, ahí nos vamos a encontrar. En este país se cobran peaje a las motos. En Colombia, pues no pagan. Aquí se paga, pero la vaca es muy poco. Y pues con estas carreteras tan buenas, los paga uno con gusto. Lo que tampoco he visto mucho son motos, pensé que habría, pues igual que en Colombia, así bastantes. Pero no. A ver, vamos a sacar las moneditas para pagar. No las tenía en la mano y, bueno, siempre es un show. Quitarse los guantes, abrir la maletita, buscar las monedas y ponerse los guantes. Se ve muy nublado. A ver si no me agarra la lluvia otra vez. Porque saliendo de Quichato me tocó una tormenta bastante fuerte. Pues, ya llegué y no me llovió más. Qué bueno. Por cierto, no hay nada de tráfico. Hoy es martes y es que aquí en Ecuador, pues están de carnaval. Pues ando también con mucho cuidado porque aquí hay la costumbre de mojarte en la calle. Ayer me lanzaron un globo con agua y yo iba en la moto y pegó justo en el tablero. Y me saqué un pedote porque la dada no me lo esperaba. Y además me levantaron desde un edificio, entonces sí pegó bastante duro. Ya estoy próximo a llegar al hostal. Y lo bueno es que Fermau se la refó y encontró un hostal bueno, barato y según que está bien ubicado. Yo creo que se quedó uno super malo. No le fue nada bien. ¿Sí? Sí. Eran puro perazonado como que estaban llegando y que alquilaban las vainas. Pero, brother, esta zonita me la recomendaron ahí en un grupo del grupo. No, mames, no, pues es que esa recomendación es del... No, esta, esta. ¿Qué? Ah, esta, esta. Sí, porque yo me mandé para allá para el centro histórico pensando bajar. Pero no los hostalenes, el centro histórico. ¡Este fue el mejor! Y aquí está Mauricio. Estaba esperándome. Estaba arrepentiente del brother. Eso. Sí, bueno, me tocó un poco de lluvia en el camino después del lugar que visité. Y por eso traigo esta chamarrota. Pero bien, todo muy bien. Ahora toca ir a conocer la ciudad mitad del mundo que está como a 40 minutos al norte de Quito. Bueno, nuevamente pues está nublado y pues ojalá que no nos agarre la lluvia hoy. Ya estamos llegando aquí a este centro turístico. Déjenme comentarles que hay unas supervealidades aquí muy buenas. Sigo la verdad impresionada. Venimos con Mauricio a conocer este lugar donde pasa la franja ecuatorial. Y pues vamos a ver qué tal. La principal atracción de este lugar turístico es el Monumento a la Mitad del Mundo. El cual tiene como finalidad el resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial o Ecuador. Del cual el país toma su nombre. Dentro del monumento existe un sinnúmero de información referente a los temas del planeta. Pero sobre todo de la mitad del mundo. Y los efectos que este tiene. Hay otra área del tipo vivienda. De las diferentes zonas de este país. Bueno, ya nos vamos de aquí. Vamos al centro de la ciudad a conocer la Basílica y la Plaza Grande. Pues ahí les platico a ver qué tal. Estoy a las afueras de la iglesia, en la Basílica. Gracias, gracias, ya me soplaron aquí. Está padrísimo, miren. Es de las más bonitas que he visitado. Lo malo es que está lloviendo. Voy a pedir más recomendaciones aquí. Con ella. Con María José. La Basílica del Voto Nacional, también llamada de la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan, es un edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito. Por sus dimensiones y estilo, está considerado como el templo neogótico más grande de América. Bueno, ahorita estoy aquí en Plaza Grande, en Quito, Ecuador. Está preciosa esta plaza. Me gustó muchísimo. Miren más. Unas palmeras increíbles. Y la arquitectura de aquí está muy bonita. Y rodeada de cerros. Está muy cerca también la Catedral o la Basílica Metropolitana de aquí de Quito. La Plaza de la Independencia, también conocida como Plaza Grande, ubicada en el casco antiguo de la ciudad, se encuentra flanqueado al occidente por el Palacio de Carondelet, al sur por la Catedral Metropolitana de Quito, al norte por el Palacio Arzobispal de Quito y varios edificios al oriente por el Palacio Municipal de esta ciudad. Sigo aquí en el centro histórico. Hay un callejón que está muy bonito. Y ahorita ya prendían todas las luces. Se ve padrísimo. Estamos tomando la vialidad para salir de Quito. Vamos rumbo a la laguna de Quilotoa. Pero nos desviaremos al nevado Cotopaxi a ver si podemos pasar. Porque según nos dicen, ya no se puede ingresar a ese parque en la moto. Y además nos advirtieron que no se va a ver nada porque está muy nublado. Ya se había comentado, pues es temporada de lluvias aquí en Ecuador. Así que es un volado poder ver los volcanes y los nevados. Bueno, ya nos salimos de la carretera Panamericana y nos metimos en la desviación que nos lleva hacia el volcán Cotopaxi. Ojalá tengamos suerte de ver el nevado porque el clima no está muy bueno que digamos. Y pues con nada de visibilidad. Volcán Cotopaxi. Ya falta poco para llegar. El camino está súper bueno y los paisajes también están de lujo. El camino está muy bueno y los paisajes también están de la carretera Panamericana y los paisajes también están de la carretera Panamericana y los paisajes también están de la carretera Panamericana. Bueno, aquí está la entrada del parque, pero nos están desviando y no se ve nada tampoco. Tampoco veo que haya mucha gente por ahí queriendo subir. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué fue porque se metían por todos lados las motos? Sí, ya era incontrolando nosotros, estar uno detrás de otro. Por ese motivo se fue. Ok. ¿Y codiaban a los animales? Ya iban por los sitios de conservación, no iban por las vías. ¿Y desde cuándo está eso? Ya desde el 2010. Ahí es. ¿Oh, sí? Ah, ya tiene. Ah, mierda. Está prohibido hace un montón de tiempo. Sí. Ok. ¿Será que hay algún lado desde la carretera que podamos verlo, hermano? No, ahorita no. Por ningún lado. Igual, el lado norte igual está. Un lado. Pues vámonos, ni modo. Muy tristes porque no pudimos entrar, pero pues tampoco es que se pueda ver el volcán. Estamos a 11 grados de temperatura, a 3.500 metros de altitud. Hay bastante neblina y atrás nos agarró una lluvia, pues un poco fuerte. Aquí ya se calmó, pero la visibilidad sí es muy escasa. Por aquí parece que no pasó nadie. No he visto un solo coche. Los paisajes sí están súper bonitos, pero sí está muy solo. La carretera está un poco deteriorada y pues nada, yo veo que como que no se utiliza mucho. Seguimos subiendo. Vamos un poco despacio porque hay mucho ganado por aquí. Y pues la verdad que no se ve muy bien por la neblina. Así que con mucho cuidado. Acá se está haciendo más angosto el camino y está pues un poco más maltratado. Yo creo que nos metimos por la carretera que no era. Llevan a ser las 5 de la tarde y esto se está cerrando cada vez más. O sea, me refiero a la neblina. Pero la verdad está súper bonito por aquí. A mi derecha hay una cañada que no se ve por lo mismo. Y aunque la verdad que el asfalto no sea lo mejor, la vista está increíble. Estamos bajando a la cañada y hay unos paredones muy impresionantes, muy grandes. Esta es la carretera vía Sicchos, que es un pueblito que está antes de llegar a la laguna de Quilotoa. La verdad no sé si nos vamos a quedar o mirar ahí o sigamos directo. Todo depende de la hora, ¿no? Se puso un poco más intensa la lluvia, pero la verdad es que lo he disfrutado mucho. Pues me imagino cómo se han de ver todos los escenarios aquí sin la neblina. Supongo que ha de ser un espectáculo en verdad. Aquí hay que tener mucho cuidado también en las curvas, ya que están muy cerradas. Por ejemplo, los camiones invaden dos carriles, así precisamente como este autobús. Aquí hay que detenerse y ceder el paso para evitar tener un accidente. Bueno, pues ya llegamos a Sicchos. Aquí hay un hostal o un hotel donde vamos a pasar la noche. Esta es mi vista. Esta es mi habitación. Hoy que me levanté, abrí la ventana, me encontré con eso. Llegamos de noche aquí a este hotel y pues no se veía nada. Vamos a la laguna del Quilotoa, esperando también ver mejor este nevado más de cerca. Me quedé con la duda de cuáles eran los nevados que se veían desde mi habitación en la mañana. Y pregunté, me dijeron que se trata de un estratovolcán que es potencialmente activo. Se llama Igliniza Sur y Norte. Y bueno, pues ya despejada la duda. Les platico que aquí y de aquí a Quilotoa son 42 kilómetros de pura curva. Así que va a estar súper divertido. Ya está más despejado que ayer, pero la carretera aún no está mojada. Así que ir con mucho cuidado. Nos topamos con un derrumbe muy grande, que en teoría se veía muy fácil de pasar. Así que le dije a Mauricio que lo pasaré yo primero. Y como dije, en teoría se veía fácil. Así que me arranqué.